Bueno, bienvenido a una nueva catequesis sobre Jesús de Nazaret, que me parece que son bastante interesantes y si te han gustado las otras, te animo a que las difundas, a que las repartas, etcétera, darlas a conocer. Bueno, hoy lo que tenemos que hacer es una cosa un poco asombrosa. Hoy tenemos, en este capítulo de hoy, queremos demostrar la existencia de Jesús, de que Jesús es un personaje histórico concreto, datado en una fecha particular y eso es lo que queremos demostrar en este capítulo. Bueno, aunque parezca mentira, efectivamente tenemos que empezar por ahí, demostrar que Jesús de Nazaret existió de verdad en concreto. Claro, te puedes preguntar, ¿de dónde sale? ¿Por qué en algún momento particular se niega la existencia de Jesús de Nazaret? Bueno, aunque lo veremos más adelante, en otro tema, podemos adelantar cómo la influencia del vídeo anterior, ¿te acuerdas? Que veíamos todas las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento, es decir, que había un pueblo que estaba esperando el Mesías, estaba esperando algo, con la coincidencia o con la influencia de un pensamiento como es el griego, que tenía todas sus divinidades y su mitología. Lo que van a decir algunos es que el pensamiento griego va a influenciar al hebreo y lo que va a hacer es producir en las primeras comunidades, o en las últimas comunidades judías, como la creación de la figura de Jesús. Jesús sería un mito, sería una construcción de las comunidades, pero no tendría una existencia real, sería algo, un subproducto, una especie de proyección de las comunidades. Bueno, pues, gracias a Dios tenemos un montón de documentos y lo más interesante es que esos documentos que tenemos, por supuesto no me refiero al Nuevo Testamento, me refiero a documentos ajenos absolutamente al cristianismo, de tal manera que le dan validez, que le dan mucho más peso que las propias escrituras, porque serían las escrituras... El Nuevo Testamento sería juez y parte, sería parte implicada, parte interesada y, por tanto, te harían tocadas de interés, ¿no? Bueno, pues, vamos, si te parece, al primer documento que tenemos, que es de Flavio Josefo. Flavio Josefo, que nace en el año 39 d.C., es decir, nada, seis años después de la muerte de Jesucristo, y Flavio Josefo es un judío que, digamos, abandona la causa judía, ¿no? Él se va a vivir a Roma y allí comienza desde Roma, desde la capital del imperio y con gran influencia del espíritu romano, digamos, a escribir la historia de su pueblo, de su antiguo pueblo, ¿no? Porque él deja de ser judío. Y pasa a escribir, ¿no?, a ser historiador, una especie de datador de los grandes momentos de la historia de su pueblo. Y, efectivamente, en el año 67 escribe esta historia de los judíos y, cómo no, pues sale el personaje de Jesús. Y vamos a ver en qué términos se refiere Flavio Josefo a Jesús de Nazaret. Dice así. Anás convocó una asamblea de jueces e hizo compadecer a Santiago, hermano de Jesús, llamado Cristo. Por ese tiempo vivió Jesús, hombre sabio, si puede llamarse hombre, que realizaba obras extraordinarias. Arrastró a muchos judíos y paganos diciendo que él era el Mesías. Pilato lo mandó matar en la cruz por instigación de los judíos. Bueno, aquí, por supuesto que vemos cómo un personaje, ¿no?, lo que es el historiador Flavio Josefo, ella nombra a Jesús de Nazaret como un personaje histórico concreto y también indirectamente nos habla de algo muy interesante, de cómo se hace él mismo, ¿no? El mensaje de Jesús era decir que él era el Mesías, lo dice indirectamente de pasada, y también cómo dividió a los judíos, casi casi por la mitad. De tal manera que la mitad de los judíos pasaron a creer en Jesús y la otra mitad, pues, viendo esa revolución y esa especie como de revuelta que creó el mensaje de Jesús, lo que van a hacer es instigar para la muerte de Jesús, ¿no? Bueno, es bastante interesante. Vamos allá. Otro más. Tenemos a Tácito. Tácito que nace en el año 55. Como veis también, muy cercano a Jesús y gracias a él, que pasa un montón de tiempo en Roma, lo que vamos a conocer es algo, pues, ya de todos conocidos, ¿no? Y es cómo Nerón va a culpar a los cristianos del incendio de Roma. Bueno, pues, la crónica de Tácito dice así. Presentó como reos y colmo de suplicios refinados aquellos a quienes el vulgo les odiaba por sus delitos. Eran llamados cristianos. Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaban el nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Aunque la superstición fue reprimida en un primer momento, ésta resurgió de nuevo. Bueno, aquí vemos también otro dato indirecto que nos da Tácito. Por un lado, el directo, el que nos interesa en este capítulo, que es decir que Jesús existió y que creó un nuevo movimiento, unos seguidores cristianos, que eran así denominados por Cristo, por su nombre. Y luego, si te has fijado, dice en particular una cosa que a lo mejor se te ha escapado y dice así, ¿no? Aborrecidos por sus ignominias. ¿A qué se refiere Tácito las ignominias? Pues es muy interesante saber que los judíos sabían que los cristianos se juntaban los domingos, al salir el sol, para, y aquí está el dato, para comer carne humana. Claramente no comían carne humana, pero ellos sabían, los judíos, que comían el cuerpo de Cristo. Y, efectivamente, como no conocían la Eucaristía, no sabían a qué se referían, pero sí sabían que los cristianos eran conscientes y creían que cuando asistían a la Eucaristía lo que hacían era comulgar el cuerpo de Cristo. De ahí que eran aborrecidos por los judíos pensando que eran antropófagos, es decir, que hacían realmente esa barbaridad de comer el cuerpo de alguien, ¿no? El cuerpo, digamos, físico, no bajo las especies de pan y de vino. Bueno, como ves, nos van saliendo como datos colaterales muy interesantes. Bueno, tenemos un tercer documento, un tercer escrito que nos va a hablar de Jesús, que es de Plinio el Joven. Plinio el Joven, que nace en el 61, después de Cristo, y que lo que vamos a ver es cómo no sabe exactamente cómo gestionar esta cantidad de creyentes, esta cantidad de conversiones, y se da cuenta que no puede dedicarse a ejecutar y matar a los conversos y por eso va a escribir, va a hacer un escrito en el que pide consejo para ver cómo administrar el problema del número de conversos al cristianismo. Bien, el documento que se nos ha conservado dice así, dice lo siguiente. He considerado sumamente necesario arrancar la verdad, incluso mediante la tortura, a dos esclavas a las que se les llamaba servidoras. Pero no logré descubrir otra cosa que una superstición irracional desmesurada. Por otra parte, estos afirmaban que toda culpa o error había consistido en la costumbre de reunirse determinado día antes de salir el sol, cantar un himno a Cristo como si fuera un dios. Como veis aquí, también sale indirectamente la Eucaristía y la convicción por parte de los cristianos de que Jesús era el Mesías, era Dios verdadero y lo llaman una superstición irracional, absurda. Que luego vamos a ver en otros documentos como cuando ya han crecido los cristianos, el número cada vez es mayor, lo que empiezan a hacer los apologetas y los filósofos romanos es atacar esas convicciones. Como reduciendo a lo absurdo que un dios se tenga que encarnar, que un dios pueda morir, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no entienden lo que es la encarnación, es la asunción de la naturaleza humana, que es lo que ha hecho Jesús. Sigamos allá. Acaba así, Plinio el joven. El asunto me pareció digno de tal consulta sobre todo por el gran número de denunciados. Esto es lo que tenemos. Bueno, otra de las fuentes que tenemos de la existencia de Jesús es de su etonio. Su etonio, que lo importante de este personaje es que en el año 100 de nuestra era ya escribe sobre los judíos. Y a diferencia de los otros, lo importante de su etonio es que escribe casi casi codo con codo con el emperador romano. Es decir, que tenía una visión global, una visión bastante buena de lo que estaba ocurriendo en todo el imperio. No solo de lo que está ocurriendo en una zona, en lo que es en Israel o en Judea, sino de lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de todo el imperio romano. Y es la conversión de un montón de gente al cristianismo. Bueno, esta conversión va a decir esto, que provocan alborotos continuamente a instigación de Cristo. Eso es lo que dice Tácito. ¿Y cuál es la pega de esto? ¿O qué es la novedad de esto? Y es que los cristianos no adoraban al emperador, que era una condición necesaria el adorar al emperador para ser un buen ciudadano romano. Y la paz romana, digamos, o el imperio romano se construía a través de la unión del emperador, con el emperador. Y eso se hacía echando unas piedras de incienso a un pebetero y así era el gesto de adoración al emperador. Pero los cristianos se nejaban absolutamente. Solo adoraban a Dios, a Jesucristo, y no al emperador. De ahí, digamos, las controversias y las complicaciones a la hora de administrar la paz dentro del reino. Bueno, otro de los grupos muy interesantes que nos hablan de la existencia de Cristo, existencia histórica de Cristo, es de los propios judíos, pero una vez que ha clausurado el periodo de la Biblia. Una vez que se clausura las Sagradas Escrituras, los judíos la dan por cerrada, y es más o menos lo que entendemos por nosotros el Antiguo Testamento, con algunos libros menos. Pero bueno, una vez que ellos han clausurado el Antiguo Testamento, siguen escribiendo, siguen enseñando, tienen un montón de enseñanzas entre ellos, intentando llevar a los propios judíos a su redil, etc. Y en ese intento de enseñar y advertir a los propios judíos, los judíos nos hablan de Jesús. Y en el Talmud, cuando ellos están explicando todo lo que ha sido el Antiguo Testamento, nos hablan de cómo Jesús fue un judío, pero lo único que hizo fue mal lograr y desviar al pueblo. Por lo tanto, es muy interesante ver cómo los propios judíos tienen que hacer referencia a Jesús, efectivamente lo van a ridiculizar. Pero eso quiere decir que existió el fenómeno, la figura de Jesús, y que fue un fenómeno de masas, y que tuvo un momento puntual, concreto, que era Jesús de Nazaret. Bueno, hasta ahora hemos visto un montón de personas que hacían referencia directa o indirecta a Jesús de Nazaret para confirmar y para ratificar que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico. Pues ahora vamos a volver hacia adentro, digamos adentro, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo se subraya muy mucho la idea de la historicidad, de la veracidad de lo que se nos ha enseñado. Esto es muy importante recalcar y subrayar que Jesucristo y todo lo que creemos tiene un origen histórico concreto. A la hora, luego, de hablar de otros temas, como pueden ser sobre la moral, sobre la Eucaristía, sobre los sacramentos, sobre el más allá, digamos los aspectos escatológicos de la fe o de nuestra realidad, lo que quieras, podemos remitirnos a un momento concreto, un momento histórico, que es el que nos da luz a todo lo que creemos ahora. Y por tanto, hay que subrayar una y otra vez que lo que creemos no son conclusiones teológicas, no son conclusiones filosóficas, sino que remiten al personaje de Jesús. Por tanto, por ejemplo, en Lucas 1.1 se nos dice así, claramente esto. Ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se habían cumplido entre nosotros conforme nos la transmitieron, quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido teófilo, para que conozcas la indudable certeza de las enseñanzas que has recibido. Pues aquí, como ves, Lucas subraya la idea de que todo es verdad y lo único que ha hecho él ha sido compilar y ordenar. El Evangelio de Lucas se estima que se escribió más o menos entre los años 30 y 50. Pues ahí está. Bueno, tenemos otro documento que subraya esta misma idea, la importancia de la historicidad, que va a ser la carta de 1 Corintios 15. Y dice así, Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os prediqué, que recibisteis en el que os mantenéis firmes y por lo cual sois salvados, si lo guardáis tal como os lo anuncio. Si no, habréis creído en vano, porque os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Y luego se apareció a más de 500 hermanos. Bueno, esta carta, ¿no?, de 1 Corintios, está escrita aproximadamente en los años 50. ¿Ves, no?, que tiene también una cercanía cronológica, son 20 años escasos, ¿no?, menos a la muerte de Jesús. Por lo tanto, tiene una fuerza y una verosimilitud, pues, muy grande. Aún así, están todo el rato subrayando esta idea importantísima. Jesús es histórico, las enseñanzas son verdaderas, no hay una invención por parte de nadie y lo único que hacemos es retrotraernos a lo que Jesús dijo absolutamente, ¿no? Por último, y no voy a dar más, es en Juan 21, ¿no?, que está escrito aproximadamente en los años 90, es el más tardío, dice así, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y les he escrito y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay además otras muchas cosas que hizo Jesús y que, si se escriben una por una, pienso que ni aún el mundo entero puede contener los libros que habrían falta para mantener o explicar todo lo que hizo Jesús, ¿no? Bueno, por lo tanto, vemos en este capítulo, ¿no?, la importancia de lo que Jesús, de que Jesús existió y hemos visto también indirectamente que a través de esos documentos se nos revela lo que Jesús predicaba y lo que los propios cristianos creían, ¿no?, que eran, bueno, comedores de carne humana, que Jesús se llamaba a sí mismo el Mesías, ¿no?, y que se reunían los domingos, ¿no?, pronto por el alba, ¿no? Por lo tanto, son de un valor inestimable y ayudan a corroborar, a demostrar que todo lo que creemos parte, efectivamente, de una fuente que es Jesús y que es verosímil y que es verdad. Bueno, como os he dicho al principio de este vídeo, había una influencia enorme que negaba, quería negar la existencia histórica de Cristo, que ves que es muy difícil negarlo porque tenemos documentos externos y luego la otra cosa que han querido negar es que el mensaje de Jesucristo fuera exactamente el que nosotros estamos transmitiendo, ¿no? Y tenemos también documentos, digamos, ajenos al cristianismo, digamos, fuera de las Sagradas Escrituras que confirman que las enseñanzas de los primeros cristianos son las mismas que ahora, exactamente las mismas. No es ningún secreto decir que una de las predicaciones o uno de los aspectos de la predicación de Jesucristo es que él era Dios, que era el Mesías el que tenía que venir y era Dios hecho hombre, ¿no? Y así lo tenemos a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, y voy a hacer como un pequeño recorrido sumario, y dice así, Mateos 12,30, el que no está conmigo está contra mí. Bueno, eso es una afirmación bastante fuerte, ¿no? Juan 6,52, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 14,6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O en Apocalipsis 1,11, dices, yo soy el alfa y el omega, ¿no? Y dices, y en Juan 14,23, ¿no? Son afirmaciones en las que se trasluce clarísimamente que Jesús decía de sí mismo que era Dios, y de si alguno me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos, en plural, vendremos a Él, no el Padre, como diciendo Dios irá a Él, sino yo como parte de esa divinidad, ¿no? Bueno, pues esto que es afirmado desde el comienzo, tenemos, por ejemplo, Filipenses 2,6, te recomiendo que lo leas, precioso, bueno, te lo leo, dice así, tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual siendo de condición divina no considero como presa codiciable ser igual a Dios, sino que anulado a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y mostrándose igual que los demás, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, esto es una delicia, ¿no? Explica ese abajamiento de Dios, ese asumir nuestra naturaleza y, bueno, la encarnación en definitiva. Bueno, pues tenemos dos documentos, uno de Celso y otro tenemos de Porfirio que efectivamente intentan contraargumentar esta locura, decir que un hombre era Dios, ¿no? Les parece una soberana majadería y lo que van a hacer es efectivamente llevar a conclusiones erróneas y, bueno, sobre qué sentido puede tener que Dios se hiciera hombre, ¿no? Y dice así, por ejemplo, Celso, que era un romano, ¿no? Dice así, lo sé todo, lo sé todo, como diciendo, ya no me engañan, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es contraargumentar, ¿no? Voy a demostrar que las enseñanzas cristianas son del todo falsas, son absurdas, son ridículas, y dice así, pero la pretensión más vergonzosa es sostener que un Dios o un hijo de Dios ha descendido o debe descender a la tierra como juez de los asuntos del mundo. No es necesario discurso largo para refutarlo. ¿Qué sentido tiene un viaje tal para Dios? Será para enterarse de lo que pasa entre los hombres, lo dice aquí con fina ironía, ¿no? Y dice, no lo sabe ya Dios todo. Bueno, pues sí. En efecto, vemos como Celso lo que hace es constatar indirectamente, ¿no? Que la predicación cristiana constaba de la convicción de la fe de que Jesús era Dios, el mismo Dios. Y esto es lo que le va a romper el espinazo a un montón de gente, ¿no? Pensar que como Dios, por ejemplo, Porfiria, dice, los cristianos celebran a un Dios muerto clavado entre hierros. Entonces, claro, le llega la noticia de la fe de los cristianos y le parece ridículo, ¿no? Y vemos como le chirría y le parece una absoluta locura. Bueno, pues esto es lo que podemos ver, digamos, de fuentes extracristianas o ajenas al cristianismo sobre, primero, la existencia de Jesús y sobre lo que predicaban las primeras comunidades cristianas. ¿Cómo ves? Lo mismo que decimos ahora, ¿no? Es una maravilla. Bueno, si te gustan estas catequesis y si estás a gusto, te animo mucho, ¿no? A que las reenvíes, a que las compartas, a que las pongas en tus muros o en tus donde sean para que la gente conozca exactamente y cada vez mejor a Jesús de Nazaret y no se acerquen a un fantasma, se acerquen al auténtico, al genuino Jesús de Nazaret, al Jesús de la historia, al que creemos. Un abrazo.